¡Hey! Muy buenas tardes a todos ustedes hoy nos encontramos en un programa de un esto de que contar nos encontramos precisamente en el municipio de San Donal en el restaurante bonito y un restaurante muy bonito aquí en este municipio y nos encontramos con dos personas muy importantes hoy en día con el doctor Rafael Santiago Cárdenas médico que está haciendo su residencia su residencia en el secretario en la universidad y con el señor Carlos Vélez un estudiado que tuvieron experiencias acerca de este carnaval tan hermoso que llevamos el 4 o 5 o 6 de enero aquí en Paz en un ciclo de Paz Paz con la vida yo quiero que hablemos un poco acerca de las experiencias que tuvieron ustedes acerca del carnaval no nos olvidemos de este carnaval que nos convirtió a la vida de la vida social y por eso quisimos hacer este video para que nos cuenten acerca de las experiencias que ustedes tuvieron o personas que murieron fuera de Paz cuando me convirtieron la primera vez en un carnaval ¿qué experiencia tienes tú acerca de estos carnavales? ¿qué te llevas a cumplir yo? ¿qué te llevas a reír? de usted la profesora Paz Artero ¿qué experiencia tienes también con estos carnavales? ¿qué diferencia hay con estos carnavales? entonces bienvenidos a todos ustedes y háganos un poquito acerca de los carnavales yo he tenido la oportunidad de estar en varios carnavales desde que yo nací aquí en 19 de Paz a uno de la infancia pues le ponen a uno como la tarea o la acción digamos de participar en todos los carnavales y ser como un sujeto participo en todos los proyectos de carnavales entonces bien compartan el 4 de enero he estado con varios carnavales encontrando esa belleza en las carrozas y lo que va a ser me llamó la atención este año fue como lo que usted dice lo viral que se hizo el carnaval porque mucha gente se metió a las redes sociales y decía pues conocemos la magnitud de lo que sucede acá en el sur del país y nos gustaría ser partícipes y poder viajar en los próximos años para participar del carnaval en los 20 entonces bienvenido esto es un bonito porque les apresamos trabajo para crear con estas con estas magníficas en las que nos quedan en el desfile magno y es bonito que cada vez más el país conozca todo lo que realizamos a pesar así que también ayudar a conseguir a que ellos mejoren todos los despatres y todo lo que van haciendo poco a poco entonces eso me envía mucha atención también viene muchos desideros que van a estender en muchas partes del país y fuera del país entonces no como siempre es un tardar magnífico en una época un poco ausada por el tema del COVID donde se vi un poco estancado en algunas contras pero siempre con carnaval como saliendo adelante en las cosas y volvemos a tener un desfile magnífico donde esperaremos como seguir continuando desde la parte de cada uno que se parte de la experiencia bueno sin duda fue una experiencia magnífica desde tu punto de vista como usted lo dijo don Rafael darle las gracias por la invitación sin duda yo que soy de afuera me doy cuenta ¿tú de dónde eres? de Medellín de Medellín allá tenemos pues la fe de las flores pero haciendo un símbolo una comparación con los carnavales de negros y blancos sin duda es una fiesta que todos las personas locales los pasturios tienen podríamos decir de alguna manera en su sangre ¿cierto? todos lo viven y lo posan las carrozas las comparsas los grupos musicales las calles se adornan para los carnavales bueno pero pero a ver la luz un poquito ¿tú cuándo llegaste acá? yo llegué el 30 el 30 de diciembre es decir que tú estuviste en las carro en el 31 en los años viejos sí ¿qué te parecen los años viejos? bueno los años viejos es una experiencia interesante porque es una sátira política ¿sí? que no se ve en ninguna ciudad del país entonces lo vengo a ver acá y fue realmente muy curioso y muy un chistoso de alguna manera porque se representa al político de una manera pues como exacerbada haciendo el ridículo ¿qué son los políticos de turno? los políticos políticos de turno bueno y usted doctor Rafael ¿qué experiencia llevó el 31 de los años viejos de estas carrozas de que se vieron a la calle? como dice Jonathan también es una experiencia muy bonita porque a pesar de que uno viaja en otras partes es el único sitio donde hacen todas estas cuestiones de los años viejos donde le dan como tanta importancia a los años viejos no solo en el desfile sino también después la venta de estos para pues celebrar el año nuevo ¿cierto? entonces el desfile es muy bonito realmente para la gente que no conozca el carnaval empieza mucho antes del 2 empieza desde el 31 es más desde el 28 con la parte del arcoedísmo y el asfalto ¿cierto? pero este año este año no viene el arcoedísmo y el asfalto pero hay otras actividades que empiezan mucho antes de enero como cuando las cuales empiezan a celebrar hay presentaciones musicales la parte de lo que le dieron el arcoedísmo y el asfalto ¿cierto? y el 31 el desfile la verdad como dice Jonathan es una satira muy bonita para todos los sectores políticos del país siempre desde la manera de ver acá pues la parte camposa en el sur del país yo creo que tenemos que darnos a casar también en el país de burlarnos de nuestros representantes ¿pero eso no sucede en otras partes? no en la partidia no creo no en ninguna parte de hecho yo que conozco a la ciudades del país en ninguna se ha visto esta representación de esta satira bueno eso fue el 31 luego pues el 31 el abrazo y todas estas cosas ¿verdad? cada uno en familia tú me imagino que estabas muy lejos de tu familia y bueno en ese momento se llamaron ustedes para que te darás ¿verdad? bueno eso fue el 31 luego tenemos el 4 4 ¿qué pasa el 4? realmente los carnavales después empiezan en el 2 ¿cierto? entonces hay un desfile que es el carnavalito donde es un carnaval chiquito donde los niños vienen a mostrar como su la parte de las artesanías y hacen el desfile en paso pero también donde vienen distintos municipios de hacer la parte del desfile el 3 ya es el desfile coreográfico tuve la oportunidad de verlo en una de las graverías en el centro de la ciudad pues si te lo diga yo me ha dado una experiencia muy bonita ¿cierto? muy colorido muy bonito claro las compasas todos los grupos ahí empieza como digamos el día fuerte del carnaval se empieza a ver ya el juego ¿cierto? la fiesta ¿qué es lo que te gustó? ¿qué es lo que te gustó el 4 el 3 ¿el 3 o 2? ¿el 3? ¿el 3? no los colores las personas bailando representan muchas cosas muchísimas y algo que me llamó la atención que es muy muy bonito es que representan la naturaleza en cada uno de los en cada uno de los coreográficos se puede ver la representación del agua de la tierra ¿la historia te contaron? claro hay una historia inmersa en cada grupo coreográfico interesante ¿eso fue el 3? ¿el 4? ¿qué pasó el 4? bueno el 4 realmente no tuvimos la oportunidad de estar acá en el paso ¿cierto? ¿dónde estuvieron? fuimos a la cocha ¿qué les pareció la cocha? no una experiencia magnífica digamos que en este video también queremos hablar un poco no solo del carnaval sino de todas las bellezas que tiene Nariño para invitar a los turistas a que vengan acá al departamento ya que hay muchas cosas para conocer el santuario de las Dajas ¿eso fue el 4? ¿cuál era el 4? el santuario fuimos el 2 fue una experiencia también magnífica pues llegar desde la parte de la telepélica a una iglesia también construida desde mucho tiempo y poderla ver también desde distintas perspectivas fue algo muy bonito y el 4 ¿pero qué te parecen las Dajas? me acojo a lo que dice Santiago las Dajas la cocha todos los pueblitos de los municipios cercanos a San Juan de Pasto son hermosísimos tienen mucho que mostrar al país yo que soy de otra región de Colombia me doy cuenta que de pronto no se muestra el lugar de la manera correcta o de la mejor manera pues falta impulsar o proyectar muchos pasos claro falta mucho falta demasiado al final vamos a hablar de lo que nos hace falta ¿no? entonces vamos en el 4 vamos al 5 ¿qué pasó? el 5 es un desfile digamos distinto ¿cierto? no hay como tal un desfile para salir y eso está como la parte de juego entre las culturas en la ciudad la gentilca y todo eso que es lo que sucede sería pues realmente nos volvimos de la cocha tenemos la oportunidad de ver la laguna ¿qué le pareció la laguna? la laguna gigante inmensa nunca había visto aquí en Colombia la laguna y eso que no fueron a la corota ustedes ¿sí? no 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 tiene que volver Jonathan a realmente hacer ese recorrido de la corota tiene 8 hectáreas y es un santuario de todo y paulo para que lo tiene que comenzar no ir a Bogotá y no ir a los trapos claro bueno pero y eso fue el 5 y el 6 6 ya fue el desfile macro madrugamos para ver pues mucha gente el desfile ¿cierto? las carrozas 6 pues es un desfile mucho o sea no únicamente son las carrozas como piensan la mayoría de gente sino que empieza con una muestra artesanal desde lo más sencillo por decirlo así que es el disfraz individual siguiendo por las comparsas los dibujos coreográficos y ahí ya las burgas y las carrozas tanto las vamos utilizadas pero así se llaman tipo B las motorizadas pero así son las grandes las que hicieron virales en las redes sociales hicieron virales este año pero quiero como decirle a las personas que están viendo este video que no es la primera vez que suceden carrozas magníficas hemos tenido muchos años donde hay carrozas hermosas hay carrozas que se abren que se convierten que lanzan fuego que lanzan humo pero entonces ¿por qué ustedes creen que se volvió virales? este año fue viral realmente creo que el auge de las redes sociales ha ayudado mucho como al turismo en toda la parte del mundo entonces así como se vuelve viral otros desfiles la feria de las flores ¿cierto? muchas cosas creo que le hace falta como un espacio a Nariño de pronto de tener sí un espacio para que otra gente la conozca y ahorita como estamos en el auge de muchas redes sociales creo que el espacio precioso donde alguien monta un video una foto que le da más la atención y se vuelve algo viral por la magnitud que creo que a las otras personas les impacta esas imágenes ¿y tú qué piensas? ¿tú qué piensas llevarlo tan de seis las carrozas y un gobierno viral? ¿qué piensa? realmente el desfilo más no es en todo el sentido de la palabra es un marco los colores la grandeza el hecho de ver reflejado lo que un artesano ha logrado en una carroza o en lo que es la nueva carroza es es no es ocho días que hicieron una carroza es casi todo todo un año claro hay que trabajar y de hecho en estos carros los artesanos tienen que poner de su bolsillo de su plata para terminar esas carrosas es algo que si tienes una cultura que hace mucho tiempo atrás de los artesanos y fíjense es parte de su casa si tienes amigos muchas de su vida bueno pero ¿qué te lleva el sale? el sale definitivamente la magnificencia de las carrozas como ya dije los colores el trabajo de los artesanos y la fiesta realmente todas las calles de pasto todas son una fiesta todos son una fiesta y todos se visten para el carnaval todos están en función del carnaval niños adultos etcétera incluso hasta los mismos animales también los llevan para que la que vean el carnaval todo esto es algo como que bueno entonces llegando a los 6 nos volvemos a otras actividades que dice que la temen mucho de acá y bueno ¿especha con un un plato de los que hago? si claro es un plato estrella cada vez fácil y enriquecente si o sea también presentar la parte astronómica del sur porque es muy distinto a otras ciudades muy diferente claro que sí el día que yo llegué que fue el 30 inmediatamente me llevaron a comer público y debo decirles que es muy rico bueno y todo lo que además todo lo que también después comiste ¿no? ¿no? Rito Pazuzo Rito Pachazo la bandeja en Paisa me imagino que con distinto la bandeja en Paisa la coincidencia con todo la bandeja en Paisa estuvo buena fue buena sin embargo es mucho mejor la de mi no creo no creo con mi con mi hervidos obviamente el alcohol ya estaba el licor el chapí no todo es mi rico realmente lo que decía Santiago en la puerta casunista en el pasto o en el es delicioso bueno pero entonces ustedes ya se van bien ¿no? seguimos sus estudios seguimos su trabajo ¿y qué les dicen ustedes a la gente de Colombia y del mundo? porque realmente esto se volvió viral y ya la gente está mirando en el mundo estos estos videos y quieren ya manifiestan que van a venir aquí a Paisa ya no van a ir a otras regiones de Colombia sino que quieren venir aquí a Paisa entonces yo pienso que tenemos que prepararnos nosotros nuestra región a una infraestructura grandísima para el turismo a los colitos que están alrededor de Pasto por ejemplo y tienen que prepararse porque va a empezar a llegar muchas personas de todo el mundo y si les parece el programa va a ser un gran informe turístico yo creo que lo que pasa ¿ustedes qué piensan en el doctor Afe? Santiago yo quería hablar para finalizar como desde el tema de la psiquiatría después de la pandemia por COVID-19 había un aumento de la prevalencia de la aparición de varios trastornos mentales en la población depresión ansiedad entre otros y a pesar de que es una enfermedad que requiere un tratamiento yo creo que brindarle a la gente la oportunidad de espacios como este como el carnaval en la cual haya como todo ese espacio de esparcimiento entre ellos lo que dice Jonathan es un juego es un juego y es un compartir entre familias entre amigos y son espacios que ayudan pero el tratante es que no solamente es el juego y compartir no solamente nosotros como pastuzos sino también con gente de donde vengan nos hacemos amigos con gente de todas partes y todo lo que venga de experiencias novedosas ayuda al ser humano a sentir mejor entonces es importante como lo que usted dice resaltar la parte turística invitar a todas las personas que vengan acá el próximo año y también pues hablar con también invitar a los entes gubernamentales como la parte turística para que muchas más personas puedan conocer este espacio tan bonito que tenemos en el sur y que puedan ser partícipes de esos carnavals que ya llevan pues muchos muchos años llevándose a cabo y que son muy bonitos sin duda hay que venir ¿tú vas a volver? hay que volver claro claro que sí tenemos que vivir esta bonita experiencia nuevamente que todas las personas que no lo han no lo han hecho vengan vengan y lo conozcan de verdad es hermoso o sea uno siente el cariño de la gente el cariño de la gente y que realmente se vive una cultura andina en el sur del país entonces eso es muy bonito hay que venir y vivir bueno ya nos estamos despidiendo entonces les auguro todos los éxitos a usted en su terminación de sus estudios en psiquiatría en la Universidad de Antioquia sé que usted es un buen estudiante un psiquiatra un psiquiatra en Antioquia ya casi un psiquiatra ¿no? felicitaciones si que sigas y me imagino que va a volver a estar fácil a ejercer la psiquiatría pero necesitamos por acá por acá lo esperamos y tú pues tú eres microbiólogo seguramente vas a empezar a trabajar desde con eso no sé si vas a llevar en tu pensamiento toda experiencia tan tan veloz y tan intensa que sufrimiste aquí en estos otros días de todas formas nos esperamos nuevamente por acá los brazos abiertos muchas gracias fíjate doctor Rafael Santiago un saludo para todos los que están viendo este video los invito nuevamente a venir y no no olvidarse de la cultura del sur del país en los vientos del sur y que así como en las redes sociales tuvieron la oportunidad de servir a todos estos videos que también sea un espacio para comprometerse venir el próximo año que ya los estaremos esperando no muchas gracias por invitarnos a este espacio y sin duda hay que venir a los carnavales de pasto y vivir esta bonita experiencia y a todos ustedes nos veremos en otro video hasta pronto un saludo un saludo